Nosotros hemos conversado con los tres candidatos que están actualmente identificados, que son Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Varela y José Domingo Arias. Hemos conversado también con sus equipos técnicos, que están en el momento en el que están finalizando sus planes de gobierno y hemos conversado acerca de cuáles son los temas importantes acerca de la niñez y la adolescencia en el país. Nosotros estamos esperando a que las otras campañas y los candidatos que se han identificado como independientes terminen de definir sus candidaturas también para acercarnos a ellos y conversar sobre estos 10 puntos. Nuestra aspiración es que luego de constituida una plataforma que es más amplia, en la que participan organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, los candidatos se adhieran con su firma a esta agenda de consenso por los derechos de la niñez y la adolescencia en el país y que posteriormente, definido quién sea quien va a dirigir los destinos del país a partir del 1 de julio del 2014, sea la hoja de ruta que va a desarrollar. Bueno, es que lo que es importante es que este se convierta en un tema que todos los ciudadanos y ciudadanas panameñas miren como un tema importante para su agenda, así como figuran temas como la canasta básica, como la seguridad ciudadana, que el tema de la niñez y la adolescencia sea un tema que nos preocupe a todos como ciudadanos y ciudadanas y en función de eso le pidamos a todos nuestros candidatos, no solamente estamos hablando de un compromiso ahora presidencial, pero también tiene que ver con los diputados y diputadas, por ejemplo, que son quienes hacen pasar las leyes en la asamblea y asegurarse de que ellos entienden que para la ciudadanía estos temas son importantes y que por ser importantes son los temas que les van a convocar, digamos, con respecto a sus tendencias para votar. Bueno, uno de los temas más importantes en el caso de Panamá, que es un país de ingreso medio-alto, es la posibilidad de invertir en la niñez y la adolescencia, que constituyen el 34.4% de la población, es decir, uno de cada tres panameños es menor de 18 años. Eso significa garantizar que haya un acceso universal a ciertos servicios, significa que a partir de esta inversión en la niñez y la adolescencia podríamos comenzar a generar rupturas con la inequidad que hay en el país, garantizando que haya acceso universal, por supuesto con pertinencia cultural para las comunidades y para los pueblos indígenas, pero también para sectores urbanos que en algunos casos no tienen acceso a servicios de salud, saneamiento, agua, educación y más allá servicios, por ejemplo, o posibilidades de participar en la vida ciudadana. Se trata de que en el país podamos organizar mejor tanto el marco legal como el marco institucional y establecer los resultados que necesitamos alcanzar para la niñez y la adolescencia del país y que en función de esos resultados podamos definir cuáles son los recursos que necesitamos destinar.